Carlos, mi paraguas Noche como boca y lobo, lluvia fría Noche como boca y lobo, lluvia fría ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué iba a ser la noche así? La que tú ibas a elegir, pa' darme tu despedida Noche como boca y lobo, lluvia fría Noche como boca y lobo, lluvia fría Tengo que seguir habitando por ahí, alejándome de ti Qué triste la noche mía, tengo que seguir Habitando por ahí, alejándome de ti Qué triste la noche mía Noche como boca y lobo, así es que Luis Gil decía Noche como boca y lobo y un poco de lluvia fría Oigan, pero la lluvia bajando en chorros Y yo en la esquina en espera todavía Noche como boca y lobo y un poco de lluvia fría Y con lo bien, y con lo bien que yo me portaba contigo Carriño Santo y tú conmigo te lo frías Noche como boca y lobo y un poco de lluvia fría Yo sentí, sentí los truenos y relampagueos Y el agua moja que estaba bien fría Noche como boca y lobo y un poco de lluvia fría Mala, 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 mala noche Qué rayos menos de guía Noche como boca y lobo y un poco de lluvia fría Se solicita un amor que no sea malvado Para olvidarme fue enseguida La cara Uy De noche Noche como la de anoche Mami Qué porquería Por recordar a vivir yo quisiera poder borrar Momento que me lastimaría Noche como la de anoche Mami Qué porquería Si no es la de anoche La que contigo no he pasado No es chiste ni es changuería Noche como la de anoche Mami Qué porquería Como recuerdo la noche Recuerdo cómo corría Qué agonía Si hasta el pagao Llegué a la cita a mi vida Qué agonía Belén Escóndeme Escóndeme Y por culpa de tu amor yo esperé la lluvia fría Como Juan Bobo yo agarré una pulmonía Noche oscura Qué agonía Y en hogar que casi siempre está lloviendo Cuando me cita mi vida Noche oscura Qué agonía Mala vuelvo y digo mala Y lo repito mala Donde diablos andas metía Noche oscura Qué agonía Y él te mandaría Decía mi tía María Qué agonía Otra noche como anoche Yo no la desearía Qué agonía Qué oscura y qué negra La noche y qué lluvia fría Qué agonía Noche como Boque Lobo Y un poco de lluvia fría Se acabó Se acabó Noche oscura Loscura El show El show Y así Arshim Tiena En Qht Tiena En 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 Vamos Gracias.